Y doy paso a Marc Griera, que es directora del grupo ISOR y profesora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y que moderará la mesa en la que hablarán Cristina Reche y Antonio Montañés. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes a tothom. Moltes gràcies, Rosa, per la teva presentació. Jo crec que has explicat molt bé aquest inici. Per mi ara és un plaer donar peu o donar pas a aquesta primera taula d'aquest seminari. I a més és un plaer perquè comptem amb la Cristina Rodríguez Reche i l'Antonio Montañés, que crec que està aquí, que ara us presentaré. Deixeu-me abans donar-vos unes petites indicacions sobre la taula. Primer de tot us demanem, com deia la Rosa, que mantingueu els micros tancats per evitar interferències. Segons, recordem que la sessió serà gravada. Només es gravarà la imatge principal de la persona que parla. Per tant, la resta, si voleu obrir les càmeres, de vegades ho fa més càlid o no, com us sentiu més còmodes. I tercera qüestió important, recordeu que el xat està obert i que podeu fer preguntes a través del xat. Deixeu-me la taula, ells parlaran en castellà, jo parlo en català, avui fem aquesta mena de multilingüisme en aquest seminari. Deixeu-me presentar-vos a la Cristina Rodríguez Reche, que la veritat és que és un plaer per mi, perquè moltes vegades he estat a punt de sentir-la i ha passat alguna cosa i no l'he pogut escoltar, així que tinc moltes ganes d'escoltar-la. La Cristina, si no m'equivoco, és licenciada en Ciències Polítiques i Dret a la Universitat de Granada. També té un màster en qüestions hebrees i d'Islam a l'Andalus, també a la Universitat de Granada. I després va venir a Barcelona per seguir amb una beca predoctoral a l'FPI, al Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I sé que és recent doctora en una tesi que jo crec que en bona part del que ens explicarà avui està aquí. Avui dia és investigadora postdoctoral en el mateix Departament d'Antropologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, per tant, és una persona, en certa manera, que porta molts anys investigant aquests temes. Des d'Andalusia, a l'ISOR també hem tingut gent des d'Andalusia que fa aquest viatge d'un lloc a l'altre. I t'agraeixo molt que estiguis aquí. I l'Antonio Montañés, que ara no el veig, però entenc que també està per aquí. L'Antonio Montañés també és d'aquests que ha fet un viatge migratori. Ell és de Madrid, va fer Sociologia a la Universitat Carlos III de Madrid. A més a més, l'Antonio després va passar a la Competencia, va començar amb una beca de doctorat i després va venir cap a Barcelona. L'Antonio ara mateix està fent, està acabant, li queden dos mesos, jo crec que, per lliurar la tesi que fa amb cotutela entre l'Autònoma on li diré això jo mateixa i l'Universitat de Sant Andrius. I, a més a més, cal reconèixer-li que en els últims temps ha guanyat tots els premis d'aguts i per haver en el camp de l'antropologia i la Sociologia. Alguns va començar amb el Premi de l'Associació Catalana de Sociologia conjuntament amb el Ramon Macià i, a partir d'aquí, va guanyar el Marian Madison Prize de la Roman Studies, després ha guanyat el Peter Berg Clark Prize de l'Associació Britànica de Sociologia, ha guanyat també un premi de l'American Anthropological Association, i ha l'últim, el de l'Universitat de Sant Andrius, els millors papers entre els estudiants doctorats. Així que, realment, és un home premiat. La primera presentació, i no m'enrotllaré més, és la de la Cristina Retxe i que, si no ho dic malament, és la mixetidat, la religió i el gènere a través dels processos identitaris i té aquesta frase tan sugerent que diu «Quando piensa en identitat, piensa en islam». Així que et dono la paraula, Cristina, i moltes gràcies per acceptar la invitació. Muchas gràcies a les dos per la presentació que heu fet, tan perfecta, per haver-me tenint en compte per aquest seminari de vostre grup. Seguro que aprendo un muntó. Ja m'apetecía també conèixer-te mal, un poc, encara que sigui a través de la pantalla. I, bueno, lo que... Voy a proceder a compartir la pantalla para que podáis ver la presentació. No sé si alguien me puede confirmar si se ve bien. ¿Sí? Vale. Bueno, pues lo que efectivamente voy a presentar aquí es una parte de mi tesis doctoral y he decidido titularla La misticidad, la religión y el género a través de los procesos identitarios. Cuando pienso en identidad, pienso en el islam. El contenido de la presentación lo he clasificado en seis partes para que sea un poco más sencillo guiarme, porque si no, la verdad es que divago mucho. En primer lugar, empezaré explicando qué relación tiene mi tesis doctoral con el proyecto en el que se enmarca, un proyecto de investigación y más de. Luego presentaré ya más concretamente las preguntas y el objetivo de mi trabajo. Expondré muy brevemente cuál ha sido el planteamiento teórico que me ha inspirado y cuáles son los conceptos con los que he trabajado o por qué he decidido trabajar esos conceptos y también un poco qué dificultades me encontré a la hora de operacionalizar esos conceptos porque algunos eran realmente nuevos para mí. Son conceptos de la disciplina de la antropología y yo realmente era la primera vez que los trataba. Explicaré también cuál ha sido la metodología de la tesis doctoral y cómo se ha clasificado por fases el trabajo y presentaré brevemente también, tranquilidad, unos resultados que van un poco más en relación con el proceso identitario, en relación a la religión, el género y la visibilidad, por seguir el hilo del seminario. El tema de la mixticidad, que también lo trato muy a fondo en la tesis, lo he dejado en esta presentación un poco más al margen, pero bueno, también es importante y también saldrá un poco aunque sea de manera coyuntural. Y terminaré presentando las conclusiones previas que yo he obtenido con mi trabajo. Como decía, mi tesis doctoral se enmarca dentro de un proyecto de investigación y más de, más amplio, que llevamos a cabo en el grupo de investigación y mix, del que formo parte, del Departamento de Antropología Social y Cultural y del que el profesor Dan Rodríguez García es el investigador principal y ha sido también el director de mi tesis. El proyecto se llama Sociabilidad y proceso identitario de hijos e hijas de uniones mixtas, la misticidad entre la inclusión y la construcción social. En el proyecto lo que hemos hecho ha sido entrevistar a aproximadamente 150 jóvenes, chicos y chicas, que eran hijos de una pareja mixta, pero los miembros de la pareja podían provenir de cualquier origen, no tenían por qué ser necesariamente magrebís. Del análisis de las entrevistas y de pensar el contenido, vimos que había dos dimensiones de la identidad que realmente habían quedado poco exploradas, que salían, que aparecían, pero de una manera muy superficial. Y las pensamos lo suficientemente importantes como para querer profundizar más en estas dimensiones. Fueron la dimensión de género y la dimensión religiosa. Y así fue también un poco como surgió la idea de mi tesis doctoral, de analizar cómo la dimensión de género y la dimensión religiosa más concretamente influían en los procesos identitarios. Y bueno, mi tesis doctoral, que efectivamente defendí el pasado 23 de octubre, se llama Hijas de uniones mixtas con un padre o madre inmigrante de origen magrebí en Barcelona y Granada. Identidad, mixticidad, género y alcance de la estima de la musulmanidad. El objetivo que tenía yo con mi tesis era ampliamente conocer cómo estas jóvenes, que son hijas de una pareja mixta, en la que uno de sus miembros era de origen magrebí, formaban su identidad. Pero teniendo en cuenta que en estas jóvenes ocurrían cuatro factores o cuatro características, cuatro variables, cómo eran su mixticidad, la visibilidad, que así a priori parece un término un poco complejo, pero bueno, luego también explicaré de qué manera yo he tratado este término y cómo lo he operacionalizado, la religión, y otra característica de estas jóvenes era el género. Cuando estas cuatro características, que pueden ocurrir las cuatro simultáneamente o no necesariamente, porque puede que las jóvenes no sean musulmanas o puede incluso que no sean visibles, pero bueno, de la intersección de estas cuatro características, surgían categorías de opresión, y esas categorías de opresión normalmente pues daban lugar a procesos de racialización y de estigmatización. Ahí surgieron dos de las preguntas de mi trabajo, que es cómo estas jóvenes respondían ante estos procesos de estigmatización, cómo los gestionaban, y si de la gestión de estos procesos de estigmatización o de la forma en la que ellas respondían a esto, pues incidía o no en su formación identitaria. El planteamiento teórico de mi tesis sigue básicamente cuatro líneas principales. Una que se refiere al tema de la identidad, y planteo la identidad no como un concepto aislado, sino como un concepto relacional. El hecho de que el individuo construya su identidad en relación al contexto social, y sobre todo, es muy importante en mi trabajo, al contexto geográfico también. Leí mucho sobre identidad y religión, sobre identidad y género, que me alegra además que lo hayáis mencionado, porque al hilo del seminario, vosotras la habéis convenido en llamar identidades periféricas. Y yo en mi tesis, concretamente digo que la religión y el género muchas veces interseccionan de tal manera que no constituyen identidades periféricas tal cual, pero sí que constituyen identidades en la otredad. Y entonces me llama la atención un poco el símil, de identidades periféricas o identidades desde la otredad. Luego también leí mucho sobre misticidad, efectivamente, pues como la misticidad influye en la formación identitaria, de las jóvenes, también una línea de islam en la que expongo como la endogamia y la exogamia religiosa es percibida desde la religión musulmana. Y un apartado muy interesante también que pensé con la idea de desmontar un poco el estereotipo, el tópico que hay al hablar de la mujer musulmana, como si solo hubiera una forma de ser mujer o solo hubiera una forma de ser musulmana. Y bueno, lo que se plantea en este apartado es que debemos pensar un cambio, de dejar de hablar de la mujer musulmana para empezar a hablar de las mujeres musulmanas, que es algo que es muy importante también. Y finalmente, un apartado teórico que considero bastante importante de la tesis es el que se refiere a racismo y discriminación. Y aquí lo que hice fue un recorrido histórico, en cierto modo, sobre el imaginario colectivo español que hay alrededor de las figuras del moro y de la mora, de los estereotipos y de los prejuicios, de los tópicos también que se le han ido atribuyendo a lo largo de la historia. Y planteo también el debate que ha mencionado Rosa actualmente sobre la pertinencia o no de usar el término en la homofobia, según ante qué fenómeno nos encontremos o qué hechos estemos describiendo. Yo lo que hago en la tesis, ciertamente, es plantear la existencia del debate y la línea argumentativa, pero aún no me posiciono porque tampoco me encuentro capacitada o suficientemente preparada teóricamente para hacerlo. Pero es un debate muy interesante y sí que lo expongo porque me gustaría seguir profundizando en estas líneas. Y aquello que mencionaba de los conceptos complejos, que me costó mucho trabajo operacionalizar o interiorizar a la hora de usarlos, aquí he decidido traer estos cuatro. Son algunos más, pero bueno, principalmente son esencialización, musulmanidad, visibilidad y racialización, que no deja de ser también un término bastante polémico sobre el que existe actualmente y también mucho debate, si sí, racialización, si no, racialización, qué implica usar el término, si invisibilizamos las diferencias, si no, bueno, un término bastante complejo también. Yo decidí tratar estos cuatro términos porque para mí hay algo que comparten entre ellos, la base de su significado, que es la construcción de una diferencia. Y a partir de esta construcción de la diferencia, pues ya se van generando diferentes categorías y clasificaciones. La del otro, la del extranjero, la de ellos, la de ellos versus nosotros, a partir, por supuesto, de un término bastante importante en mi trabajo, que es el de la visibilidad. Yo, para operacionalizar este término, me he basado mucho en Jenkins y él decía que la visibilidad no es sino una construcción social, nadie es visible por el hecho de ser y estar, sino que se es visible en relación al contexto, y ese contexto es el que atribuye a ciertos marcadores visibles o a ciertas características del aspecto físico una percepción estereotipada. Con respecto a la metodología de mi tesis, pues bueno, yo usé una metodología plenamente cualitativa. Las fases del trabajo son las que aparecen en estos círculos verdes. Yo empecé elaborando unos informes de prospección demográfica con la idea de justificar metodológicamente el hecho de hacer trabajo de campo en Barcelona y en Granada. Algunos datos demográficos de volumen de población migrante que eran, bueno, pues realmente importantes. Luego inicié la búsqueda de mis contactos a través de las asociaciones y entidades con las que ya habíamos colaborado en el proyecto, así que en este sentido me fue también muy útil, ¿no?, para acceder al terreno o haber participado del proyecto y finalmente la elaboración de los guiones de mi entrevista. Aquí hay un cuadro, aquí abajo, donde aparecen las características de las mujeres con las que hemos trabajado en mi tesis, son hijas de una pareja mixta, un padre o madre son de origen magrebí, ellas son de Granada o Barcelona, o si no han nacido propiamente en estas ciudades, sí que han socializado en ellas la mayor parte de su vida, de entre 18 y 30 años y no necesariamente musulmanas. ¿Por qué Barcelona y Granada como ciudades en las que decido desarrollar mi trabajo de campo? Bueno, también por motivos prácticos, ¿no?, el hecho de hacer el doctorado en Barcelona y ser de Granada pues facilitan relativamente el acceso al campo porque ya estás allí y se va conociendo, pero también porque son ciudades que tienen algunas características que facilitan la descripción que yo hago. Ambas son ciudades donde uno de los principales colectivos migrantes es de origen magrebí. Sí que es verdad que la población magrebí de las dos ciudades es muy diferente, tanto en la finalidad migratoria como en los flujos, como en las características mismas de la propia población y además una de las particularidades más interesantes que yo me encontré es la diferencia en cuanto al tipo de islam que se practica, ¿no? Sí que es verdad que en Barcelona es un islam muy ligado al hecho migratorio y en Granada una de las particularidades principales de la ciudad es el alto volumen de población musulmana conversa, ¿no?, que practica un islam muy cercano a la tradición sufí. En ningún momento se pretende una comparación estricta de las dos ciudades porque no son dos ciudades que permitan una comparación de este tipo se ha hecho una descripción de cómo es la población de jóvenes mixtas en una ciudad qué particularidades hay y cómo es la población de jóvenes mixtas en Barcelona y qué particularidades hay en esta ciudad. Yo realicé 26 entrevistas hice 10 en Barcelona 9 en Granada y 7 entrevistas al denominado grupo del control que fueron 4 a mujeres hijas de una pareja endógama ambos miembros de origen magrebí y 3 a chicos que sí que eran hijos de una pareja mixta y luego hice una entrevista grupal de 4 personas 2 chicos y 2 chicas todos hijos e hijas de una pareja mixta el número de entrevistas no busca una representatividad estadística ni una proporcionalidad simplemente una profundidad en el análisis y una riqueza en el contenido de las entrevistas con respecto a los resultados yo lo que percibo de mi trabajo es que el hecho de formar o de configurar las identidades se ve compuesto de muchos elementos de múltiples elementos no es ni mucho menos un fenómeno homogéneo ni estático ni fijo en mi caso en el caso de mi trabajo percibo que hay una importancia preponderante del espacio lugar de la identidad del lugar del contexto geográfico y que en ocasiones incluso la influencia del contexto geográfico se ve un poco también reflejada en la configuración de una identidad religiosa o en cómo estas jóvenes deciden configurar una identidad religiosa ¿por qué digo esto? bueno pues porque en Granada ocurren ciertas particularidades no solo derivadas del contexto geográfico que sí sino también de las dinámicas familiares o de las dinámicas de ocio y de la ciudad que influyen en que las jóvenes que yo entrevisté allí encuentren una retroalimentación más fluida entre una pertenencia geográfica y su identidad religiosa fluye esta pertenencia geográfica de sentirse granadina fluye de manera más sencilla con el hecho de sentirse musulmana algo que en las jóvenes de Barcelona pues yo no llegué a percibir de una manera tan clara ¿cuáles son esas particularidades que yo he observado? pues en primer lugar el hecho de que en Granada se perciba de manera muy palpable una mezcla entre esos elementos árabes y musulmanes y el resto insertados completamente de manera fluida en el resto de la ciudad pues desde aspectos gastronómicos hasta la arquitectura el arte de la ciudad pues todo ¿no? el hecho de que Granada sea una ciudad más pequeña que Barcelona creo que podría facilitar también ese sentimiento de vecindad de comunidad musulmana de llegarse a conocer bueno las chicas que yo entrevisté pues se conocían todas prácticamente hacen vida de barrio eso facilita también un poco ¿no? la identidad del lugar la identidad geográfica y luego un aspecto que es una es una percepción no es nada científicamente demostrable claro pero yo percibo Granada como una ciudad menos secularizada una ciudad donde la religión aún tiene un papel en lo público en la vida de la ciudad ¿no? pues la Semana Santa la fiesta del Corpus Christi o incluso por la calle ¿no? que se ven altares todavía o imágenes religiosas y creo que el hecho de que una ciudad no haya todavía relegado la religión totalmente del espacio público podría en cierto modo facilitar que las jóvenes decidieran configurar ¿no? una identidad religiosa en concordancia con una identidad geográfica aquí he querido poner dos ejemplos de entrevista ella es Muna una chica a la que entrevisté para la tesis y es de Granada y el primer fragmento pues refleja esto muy bien ¿no? esta concordancia que yo digo esta retroalimentación entre sentirse de y ser musulmana ¿no? ella dice el nacer en Granada para mí ha sido un plus más que si hubiera nacido yo que sé en Galicia allí creo que me hubiera sentido menos identificada es verdad y está todo muy junto mi religión y mi ciudad y luego otro ejemplo que es el ejemplo de Fátima que es una joven que entrevisté en Barcelona y que es el ejemplo al que he hecho referencia en el título de la presentación ¿no? ella dice sobre todo para los que no podemos decir soy de aquí o de allí lo primero en lo que pensamos cuando escuchamos la palabra identidad es Islam soy musulmana esto me hace pensar también y me ha hecho reflexionar en la tesis que muchas veces se acude a la religión como refugio identitario ¿no? como aquello que te da identidad y es algo que va contigo vaya donde vaya y que nadie te puede quitar ¿no? algo que siempre te pertenece otro de los componentes que yo atribuyo a la formación identitaria en estas jóvenes es la visibilidad en el sentido en el que la he descrito antes ¿no? y la visibilidad yo en mi trabajo la he visto materializada sobre todo a través de dos caminos la interpretación de un origen a partir de ciertos marcadores o aspectos visibles que principalmente en mi trabajo ha sido el velo pero bueno también el fenotipo el acento es uno de estos marcadores también el nombre y los apellidos y también otro de los caminos a través de los que se materializa la visibilidad es el género de la manera en que ella agencia en esta visibilidad o incluso respondan ante los procesos de estigmatización que se originan por el hecho de ser visibles como ellas gestionan esto y como respondan esto incide en su formación identitaria aquí hay un ejemplo ¿no? de la capacidad que antes mencionaba Rosa ¿no? de agencia de empoderamiento de ¿qué decido mostrar? ¿cómo decido mostrarlo? ¿por qué decido mostrarlo? ¿en qué momento decido mostrarlo? si soy visible porque yo quiero ser visible porque me quiero reafirmar como musulmana y además de como musulmana como de muchas cosas más no solo de musulmana sino en el caso de Navia por ejemplo soy musulmana soy skater y soy de Granada soy muchas cosas más entonces el cómo ellas decidan agenciar esta visibilidad y la respuesta que tengan ante estos procesos de estigmatización va a incidir de manera importante en cómo se terminen construyendo y para terminar ajustarme al tiempo lo máximo posible pues unas breves conclusiones el género la religión y la visibilidad modulan de una manera u otra con un grado de influencia mayor o menor ¿no? pero modulan de una manera u otra la formación identitaria la religión puede ser refugio identitario en ocasiones ¿no? cuando los jóvenes o las jóvenes en este caso sienten que se les cuestiona su pertenencia a un lugar por el hecho de llevar un velo por ejemplo como he mencionado antes el espacio y el lugar pueden influir en el modo en el que se configura la identidad en general y la identidad religiosa también en este caso también la mixticidad que no deja de ser una variable muy importante en estas jóvenes y que hace que transiten entre dos orillas continuamente da origen a identidades múltiples todo el origen de las identidades múltiples en estas jóvenes desafía el status quo previamente establecido sobre una identidad fija homogénea blanca y española bueno pues todo esto se desafía ¿no? con la misticidad de las jóvenes y por supuesto esto ocasiona que el hecho de sentirse musulmana de tener una identidad musulmana en este caso o religiosa sea compatible con ser muchas cosas más huir de esa esencialización ¿no? que se produce de que si eres musulmana pues ya eres así o de esta manera y no puede ser mil cosas más no se puede ser musulmana se puede sentir musulmana española catalana mixta barcelonesa y muchas cosas más no existe una incompatibilidad entre la identidad religiosa de estas jóvenes y el hecho de sentirse mil identidades más y bueno esto sería todo muchas gracias y espero que haya resultado interesante muchísimas gracias Cristina por la explicación por las citaciones de entrevista que siempre son muy interesantes y muy pertinentes y también por el hecho de adaptarte al tiempo ahora donaré la paraula a Antonio Montañés que ya l'he presentat he dit que está a punto de acabar la tesi doctoral sobre la iglesia de Filadelfia una tesi doctoral en Cotutela entre la Universitat de Sant Andrius Escòcia i la Universitat Autònoma i la seva presentació porta per títol Masculinades evangéliques entre jóvenes gitanos espanyoles així que dono la paraula a l'Antonio Hola A ver Antonio ¿no te vemos? No? No A ver Sí, ya está Sí, ya está Te vemos perfecto ¿Se me ve bien? Sí, muy bien Estoy viendo online Hola a todos Gracias Mar por esta presentación tan amable Bueno lo que voy a presentar hoy bueno primero como ya me han presentado no me voy a presentar yo pero simplemente matizar que estoy haciendo un estudio etnográfico centrado en en Madrid en la zona sur de Madrid y la presentación que voy a que voy a exponer hoy se correlaciona con uno de los capítulos de mi libro de mi libro de mi tesis ya estoy muy cansado perdón unos capítulos de mi tesis y en mi tesis abordo los digamos que entro a ver la conversión religiosa de los gitanos españoles de diferentes ángulos y uno de ellos es el género y entonces lo que voy a exponer hoy tiene que ver con el género también quiero exponer que es lo que voy a presentar hoy es un simplemente es un modo de ver estos procesos de conversión no clamo una representación universal sobre el conocimiento sobre este tipo de conversiones ¿por qué digo esto? porque a veces es problemático que investigadores desde fuera porque yo no soy ni evangélico ni gitano vengan a exponer representaciones sobre las comunidades y simplemente quiero ver que es un modo quiero exponer que es un modo de ver que es compatible con muchos otros entonces lo que voy a exponer hoy también quiero limitarlo a la zona del sur de Madrid donde he hecho mi trabajo no gráfico pero también quiero exponer que estos procesos que voy a escribir también ilumina en otros procesos más amplios en la construcción de las masculinas gitanas en otros lugares de las iglesias evangélicas de Filadelfia y además también arroja luz sobre la influencia de los procesos de conversión religiosa en las sociedades europeas contemporáneas que están como ya sabéis muy dominadas por el catolicismo entonces como estas nuevas formas de religiosidad están cuestionando estas estas imaginarios sobre España como un estado de nación homogéneo que bueno ya se ha venido planteando y cuestionando hace mucho tiempo entonces para los que no conozcáis la iglesia evangélica de Filadelfia que es la iglesia que lidera el movimiento evangélico gitano español es la iglesia con más centros de culto evangélicos en España o sea que es muy muy grande tiene más de mil iglesias en toda España y todavía más importante que tiene una influencia social sobre la población gitana muy muy importante lleva liderando los procesos de evangelización entre la población gitana más de 50 años o sea es la segunda o tercera generación y bueno lo que hoy voy a exponer es primero porque lo que me quiero centrar es como el cristianismo género más bien masculinidades y etnicidades se entrelazan en este tipo de iglesias entonces voy a poner primero el rol de los de los de los de los hombres en las iglesias el rol de los hombres en la familia y como la construcción de las masculinidades evangélicas se presenta de modo posicional a otros modelos reales o imaginados de las de los gitanos evangélicos y por último acabaré exponiendo como estos modelos de masculinidad son tan exitosos que que crean mercados evangélicos matrimoniales a lo a lo largo de del territorio español de Madrid y también del territorio español entonces digamos que los los creyentes gitanos mantienen que hay una una distinción entre entre mujer y varones que es dada incuestionable y fija los 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 creyentes consideran el sexo que es un atributo dado por Dios que define roles y comportamientos y además también al menos los gitanos con los que yo he trabajado en el sur de Madrid tienen una visión dual y reificada sobre cuáles son las actividades y atributos que son apropiados para los hombres y para las mujeres y también abrazan modelos heteronormativos y defienden que el que el matrimonio está anclado en la procreación estos estos modos de ver el género estos modos que son digamos que no difieren de manera significativa con cómo el catolicismo o los sectores más conservadores de la sociedad española entienden el género pero un punto que diverge que es muy importante y esto es como digamos el centro del capítulo es que los pastores y los creyentes enfatizan que dentro del del matrimonio digamos que entienden el matrimonio como un vínculo específico en el cual los esposos o los cónyuges necesitan demostrar su santidad y esta es la clave entonces una manera de demostrar la santidad es adhiriéndose a estos modelos de masculinidad los pastores los pastores los pastores en el sud de Madrid requieren para los gitanos evangélicos requieren un digamos que los evangélicos embracen un modelo gitano perdón me estoy liando un nuevo modelo de hombre que está definido por una determinación especial para interactuar con los miembros de su hogar de manera distintiva y esta manera distintiva es donde hay que mostrar la santidad entonces digamos que en los discursos en las narrativas producen imaginarios a partir de los cuales se interpreta estos procesos de conversión y estos en la emergencia nuevos modelos de masculinidad como un un proceso redentivo de los hombres a partir de los cuales se crea un nuevo modelo y por ejemplo una evidencia muy grande de la influencia de estos nuevos modelos es que los los gitanos tienen digamos que los testimonios de los gitanos no sé si sabéis lo que es un testimonio un testimonio es una narrativa que explica por qué una persona se ha convertido una mayoría de los testimonios que yo he analizado en las ideas evangélicas de Filadelfia tiene que ver con estos cambios significativos en las relaciones con sus esposas y con sus familias y además por ejemplo las mujeres asimismo también siempre mencionan que estos modelos de masculinidad son muy atractivos y que son una además de las razones por las cuales van a la iglesia por ejemplo un típico punto que las mujeres evangélicas cuando intentan evangelizar a otras mujeres evangélicas lo que dicen es cuando tu hombre cuando tu marido se convierta en el evangelismo trae alegría a tu casa entonces y bueno también por ejemplo la reunión de mujeres evangélicas también siempre este es un factor que siempre se nombra en sermones en entonces digamos que son son discursos que circulan en las comunidades evangélicas gitanas que tienen un impacto muy significativo y ¿cuáles son estos modelos? pues bueno el primero uno de los ragos más significativos es que es un modelo del hombre como líder y eso se ve muy bien en las iglesias porque por ejemplo el pastor es el líder de la iglesia entonces reniegan del ministerio masculino femenino perdón esto no es decir que las mujeres no tengan papeles activos en la iglesia lo que de hecho las pastoras que son las es un puesto honorífico pero no ministerial que se obtiene por estar casado con un pastor tienen un papel super activo en las comunidades evangélicas gitanas pero y esto es interesante porque también enlaza con modelos mediterráneos de ver el mundo digamos que siempre las mujeres muestran deferencia hacia el varón en el espacio público cuando a la vez en el espacio privado ellas tienen bastante influencia entonces en las iglesias básicamente lo que pasa es el pastor tiene un rol ministerial un rol legítimo para elaborar discursos y para hablar en público y para influenciar a la comunidad pero a la vez y de manera muy muy importante las mujeres tienen un papel de liderazgo muy importante aunque nunca es un liderazgo formal nunca es un liderazgo reconocido después estos modelos de masculinidad en las iglesias digamos que se reproducen o existen discursos dentro de los pastores que intentan que esos modelos se reproduzcan en las familias entonces por ejemplo pues en las las familias evangélicas hay una representación que es que el varón es el líder el líder de la casa cuando y tiene una serie de privilegios pero a la vez y esto es muy importante todos estos privilegios vienen con un con un digamos con un con un precio bueno no un precio sino que simplemente que se les pide que reformulen su modelo de masculinidad entonces estos modelos de masculinidad son diferentes o no son diferentes de los modelos previos pues realmente esto no es importante lo importante es que hay un hay una reivindicación de entre las comunidades evangélicas que apuestan por un modo de masculinidad que cuestionan otras masculinidades no evangélicas que son reales o imaginadas y a partir de ahí se construyen por ejemplo en los análisis que yo he hecho sobre los sobre cómo los evangélicos perciben a los no evangélicos pues muchas veces digamos que se representa a los varones gitanos como varones que abandonan a sus mujeres no que abandonan a sus mujeres perdón que no contribuyen en la casa como debían de construir que a veces que digamos que en el ámbito privado no realizan todo lo que deben reducir que a veces beben mucho que a veces fuman que a veces están en lo que ellas llaman pida de la calle ¿no? y con esto no quiero decir que los no evangélicos gitanos sean así sino que muchas iglesias se les representa así entonces esos modelos oposicionales funcionan muy bien porque contribuyen a cómo en esos newborn narratives en esas narrativas newborn se construyen esos modelos alternativos de masculinidad que tienen que ver con lo que muchos investigadores han llamado integridad de género es decir en las iglesias evangélicas lo que se postula lo que se expone es un modelo de vivir el género un modelo de ser hombre que tiene un componente moral muy importante y un modelo experiencial también muy importante porque es una manera experiencia un modelo moral de ser un buen hombre por eso es íntegro por eso es un modelo de integridad porque lo que provienen es de modelos para ser un buen hombre un buen marido un buen padre y entonces estos y aquí otra es otra de las claves la primera de las claves es que se construyen modelos oposicionales a otras masculinidades reales o imaginarias y luego muy importante es que estas nuevas maneras de ser un buen marido estas nuevas maneras de ser un buen esposo de ser un buen padre de ser un buen hermano o de ser un buen miembro de la familia responsable tiene un impacto muy importante a la hora de la vida social en la vida social gitana ¿por qué? porque en los cultos una de las características básicas de los cultos es que es un espacio no solo religioso donde se adora a Dios sino también es un espacio de sociabilidad es un espacio donde las diferentes familias gitanas en un entorno dado se comunican hablan se ven diariamente entonces todo ese componente comunitario que es común a todas las iglesias cristianas esto es una de las peculiaridades de la iglesia evangelista la delfia da lugar a la generación de mercados matrimoniales es decir da lugar a que jóvenes y gitanos y gitanas se conozcan en el culto entonces digamos que estos modelos digamos que un gitano o una gitana por ir al culto se le presupone unos valores morales se le presupone una manera de conducirse en el mundo que es muy valorada por los cónyuges gitanos especialmente por las mujeres entonces esto crea lo que es modelos matrimoniales o sea mercados matrimoniales que sobre todo aparecen en los espacios fuera del culto es decir cuando los espacios de cuando por ejemplo en Madrid hay un espacio muy significativo que son los centros comerciales donde hay del sur de Madrid que son gigantes por ejemplo vienen los sábados y los domingos a la salida del culto en esos espacios digamos que se saturan de jóvenes gitanos que vienen a conocer a otros jóvenes gitanos y ahí se se producen pláticas de friteo lo que bueno los que los gitanos conocen como roneo y claro el ser evangélico es un digamos que da un capital matrimonial muy muy importante en esas prácticas de friteo entonces digamos que y esto es importante también por el tema de la antropología del parentesco porque la población gitana históricamente aunque esto está cambiando mucho ha sido conocida por tener prácticas matrimoniales bastante locales enraizadas dentro de sus sistemas amplios de parentesco o de familias que se conocen entre sí en poblaciones locales estas prácticas de estos estos mercados matrimoniales están expandiendo o están facilitando procesos que ya estaban en marcha sobre sobre modos de ver el matrimonio entre gitanos de manera más amplia y también otro modo de facilitar digamos que una visión mucho más comunitaria y mucho más étnica de acercarse a estos mercados matrimoniales cuando en el pasado y estos son modelos que están bastante están llegando están bastante soletos ya de cuando los gitanos solo se casaban o al menos en Madrid con personas que estaban en el mismo vecindario o con familias que se conocían entre sí entonces digamos que es una manera de 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 habilitar nuevos espacios en el que estas prácticas matrimoniales tienen un efecto súper importante en el contexto gitano de la ciudad de Madrid y básicamente es esto Muchísimas gracias Antonio muy interesante siempre plantean dudas interesantes y de no 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 Gracias.